Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando en el camino de la escucha y en el encuentro cotidiano con Dios. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Primer momento, lectura del texto. Cuando se iba cumpliendo, el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de San María para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y les regañó. Y dijo, no saben de qué espíritu son. Él se volvió y... ¿Por qué? Perdón. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos, y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que vengan. Iluminen nuestro entendimiento. Digamos juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Pugamos la mirada al texto. Una vez más, con lectura pausada, clara. Otra segunda vez. Todos los detalles que resuenen con voz alta. La mirada ayuda a que las letras tomen vida y el corazón reposa en el sentido más profundo del texto. ¿Qué nos dice el texto? Y entonces nos ubicamos para que miremos. ¿Qué introducción nos hace hoy Lucas? Es importante ver cuál es esa primera expresión. ¿A quién manda Jesús? ¿En qué región geográfica están? ¿Qué pasa con los que envían? ¿Qué les dicen a Jesús dos que quieren reaccionar de una forma distinta? ¿Y Jesús cómo les responde a ellos? Miremos los verbos, las actitudes, las distintas situaciones de la palabra hoy que nos llaman la atención. Segundo momento, meditación. Seguimos avanzando en Lucas y este evangelio de hoy tiene una importancia y es... Aquí Lucas ya se separa un poco de este recorrido que era muy parecido a la narrativa de Marcos. Y ya nos dice que Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Claro, Jesús es judío y cada mínimo una vez para la Pascua y las otras celebraciones va varias veces a Jerusalén. Pero esta es la gran subida a Jerusalén. Este es el camino ya de ir hacia la cruz. Llegar a Jerusalén para Jesús es la gran Pascua. Ya no con el Cordero, sino que Él va a ser el Cordero de Dios. Y entonces por eso toma la decisión. Y en ese tomar la decisión viene recorriendo Samaría para llegar por ese camino hacia Jerusalén. En un contexto ampliado del evangelio, resulta que cuando Jesús resucita a Lázaro, eso lo narra Juan, capítulo décimo, sobre todo once, en la resurrección de Lázaro, capítulo once, empieza a hablar como después de que resucitó a Lázaro, la persecución de las sinagogas del Sanedrín fue fuerte y se sacó un edicto. Y entonces Jesús, como no ha llegado el tiempo, no había llegado el tiempo, se va hacia Efraín. Efraín queda en Samaría, un poco más al norte. Los samaritanos, acuérdense ustedes, no la iban con los judíos porque en la división histórica que se dio después del rey Salomón y su hijo y partirse del reino del norte, del reino del sur, una de las regiones, Samaría, que queda encima de Judá, se vio llena en el año 721 de personas que vinieron de Asiria y hubo una mezcolanza, perdón la expresión, con personas de allí y por eso los judíos no los consideraban como hebreos puros, por estas mezclas con personas de otras culturas y además allí había existido un templo, el monte Garisim, también en la gran ciudad Siquem, tenía una importancia histórica y empezó a haber una rivalidad entre Samaría y los demás hebreos de las doce tribus y entonces, pero la caminaban geográficamente muchos de los hebreos que iban a las grandes fiestas de Jerusalén. Jesús había entonces después de la resurrección de Lázaro, subido a Efraín y después empieza el camino para entrar en Jerusalén. Y ese entrar en Jerusalén va a llegar a Betania primero y después entrar el Domingo de Ramos para estar toda esta semana y llegar al Viernes Santo a morir. Pero en ese camino de entrada, ya cuando Jesús toma la decisión de Jesús, dice Lucas, pues pasa por varias ciudades de Samaría. No todas le fueron contrarias, pero en alguna, tristemente se dio una situación de algunos que fueron mal aconsejados y Jesús envía, como siempre, en algún momento a algunos que van delante y van preparando el lugar allí en la predicación de la ciudad donde entraban y dice hoy Lucas que envió unos por delante, envió mensajeros por delante, de camino a entrar en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento. Pero ¿qué pasa? No lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Esa rivalidad antigua donde ellos querían adorar a Dios allí en Samaría, no reconocían a Jerusalén como capital y para ellos tenía toda una historia del templo para los samaritanos y hubo división allí. No subían a las grandes fiestas, pero creían en la Torá, se consideraban creyentes y hebreos y esto generó ciertas circunstancias difíciles. Aparte, esta aldea, cuando Jesús va a entrar allí, algunos judíos en esta persecución por Jesús fueron creando un mal ambiente. Si Jesús fue recibido bien en otros lugares de Samaría, en esta no, porque en algún momento ellos pensaron que Jesús no había querido escucharlos y como Jesús iba camino a Jerusalén, como que se sintieron despreciados y hubo una confusión, un malentendido de algunos que generaron un mal contexto, que no faltan la vida, unos que por rabia con otras personas van diciendo mentiras a otros y esos reaccionan y eso pasó en esta ciudad de Samaría. Entonces, los apóstoles salen de allí y se genera una gran confusión. Hay persecución, hay miedo y entonces dentro de esas reacciones aparecen dos que son buenos, son buenos hombres, han seguido a Jesús, son de los primeros, los hijos del Cebedeo, Santiago Cebedeo y Juan Cebedeo. Y ellos como muy, como queriendo decirle a Jesús, bueno, nosotros sabemos que tú eres muy bueno, como quien dice, pero si tú permites, si nos permites, como quien dice, si nos das el poder, pues hacemos que baje fuego del cielo y acabe toda esta mano de gente porque no quieren creer en ti. Y se sienten pues como en esa rabia y hablan con rabia y quieren actuar y ser justicieros en aquel momento. Y Jesús les tiene que llamar la atención, por eso aquí dice, y les regañó, no saben de qué espíritu son. Es una gran pregunta también para nosotros. ¿A qué espíritu seguimos? Ustedes y yo hemos sido consagrados al Espíritu Santo desde el bautismo, pero está el espíritu del mal, que ronda y que quiere hacernos caer y debilitarnos en nuestras elecciones cotidianas. Estos son buenos, Juan y Santiago. Juan tiene un corazón purísimo. Pero tuve una reacción aquí con su hermano Santiago, por eso Jesús los llamó los hijos del trueno. Y entonces la expresión de Jesús es que no saben que el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, el Hijo del Hombre ha venido a salvarlos y se marcharon a otra aldea. Jesús quiere que quede contundente, que el Espíritu de Dios no viene a hacer justicia, a ser justiciero, ya llegará el momento donde Dios ve a cada quien según sus obras, pero el tiempo de Jesús es el tiempo de la misericordia y es una invitación a que ellos abran el corazón. Qué bueno hoy meditar estos detalles y este llamado a atención del amor de Jesús a dos que son buenos, pero se dejaron llevar de la rabia. ¿Cuántas veces ustedes y yo en esta meditación los invito a que miremos? Nosotros queremos caminar en el bien, pero cuando la ira nos ciega o nos cega, reaccionamos con rabia y decimos muchas cosas que no queremos y tal vez tenemos gestos. Y uno dice ya después cuando está más calmado, dice, uy, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué traté mal a mi esposa así, a mi esposo así, a mi mamá así, a mis hijos así? O a alguien querido, esas palabras que uno puede utilizar y en lo más profundo que genera un dolor, hirientes. Y aquí hay una reacción no controlada de dos que se sienten ofendidos y saben que Jesús no lo va a hacer, pero como quien dice, si tú quieres, pues ojalá, como danos permiso y que baje fuego del cielo a la manera del Antiguo Testamento con esa fuerza de Elías. Pero es que ellos no, no, si les había olvidado todo lo que les ha dicho Jesús, por eso les dice, el hijo del hombre no ha venido a condenar, sino a salvar. Y aquí en un contexto de estos hijos del trueno, Jesús les dice algo así como, el trueno no hace mal, pero la flecha puede matar. El trueno muchas veces es mensajero de los rayos. Lo mismo sucede con quien no arranca de su corazón cualquier cosa que está contra el amor. Hoy piensa en que puede castigar, mañana lo hará sin preguntar y pasado mañana contra la razón. Es fácil el descenso. Por eso les digo que se despojen de toda dureza con su prójimo. Hagan como yo hago y estarán seguros de no equivocarse jamás. Digamos que la corrección es más grande. Y Jesús les dice, han visto que me vengue de quien me ha hecho algún daño. Como quien les dice a los apóstoles, ustedes me han visto a mí actuar con venganza. Él es el maestro. Y entonces los, como que los ubica otra vez en la tierra porque la ira los descompuso. Y no solo estos dos, los demás apóstoles también estaban enfadados. Unos más astustados que otros, pero otros queriendo reaccionar. Y seguramente cada quien, y Pedro que tenía su estilo también seguramente por allá por dentro, con rabia a estos samaritanos que se creen, bueno, toda la cosa. Y Jesús les dice, es que ustedes me han visto a mí actuar con venganza. Y el que tiene, el que empieza a ser justiciero tiene como este momento. Es bueno, dice, hoy piensa que puede castigar. El día de mañana lo va a hacer sin preguntar. Y pasado mañana, es decir, más adelante lo va a hacer inclusive contra la razón, contra la lógica, contra toda caridad. Va a ser barbaridades. La ira es mala consejera. La reacción sin medirla, lógicamente no es cristiana porque es movida por una pasión no controlada. Claro, nos duele que nos traten mal, duele que haya rechazo. Ah, Jesús es el primero. Pero Jesús tiene la lógica de responder distinto. Y ese es el cristianismo y eso nos lo enseña hoy la palabra. Yo también soy humano, todos somos humanos. Muchas veces hemos reaccionado así con lo primero que se nos viene a la cabeza, como Juan y Santiago, hijos del trueno. Pues ustedes y yo hoy le pidamos a Dios como el control. ¿De qué espíritu somos? Si somos del espíritu de Dios con sus dones, pues nos da dominio propio, nos da toda una capacidad de vivir en los frutos, la paz, el amor, la felicidad, la alegría. Y en los momentos difíciles, tener control. Y dejar que pase en esos momentos y no tomar decisiones con rabia y con ira. Y no querer ser justicieros. Porque si nos acostumbramos a eso, pues al principio puede que empecemos lentamente, pero después terminamos siendo violentos. Y cuando uno menos piensa y dice, ¿a qué horas de la vida yo termine siendo tan violento? Ya cualquier noticia, quiero entonces que maten a pulano, que acaben con esos malos, que hagan no sé qué. Y venga. En Jesús la lógica es distinta. La vida es despacio. Estos samaritanos reaccionaron fuertemente en este contexto, en una de las aldeas, no en todas. Pero créanme que después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, muchos de esos samaritanos que no querían los judíos, aceptaron a Jesús. Dios sabe en el tiempo largo, en el tiempo de Él, como muchos que en algún momento primero lo rechazaron, después lo aceptaron. Y eso pasó. Y muchos doctos de Judea, que eran los que tenían allí el dominio en el templo, no aceptaron al Mesías. En cambio, otros después sí lo aceptarán. Entonces, Dios sabe que es el tiempo de la misericordia, ha venido por la salvación de todos. Dios, es, lógicamente, es dueño de sí mismo, no reacciona como reaccionamos los hombres. Porque si Dios reaccionara como ustedes y yo y los hombres reaccionamos, hace rato no existiera el mundo. Perdónenme que les diga eso, pero imagínense, Él no es primario, pues la expresión no es primario. Él es Dios y es un Padre que ama totalmente a todos sus hijos y espera. Como aquella parábola que enseñaba del trigo y la cizaña. Al final, Él no se puede arrancar la cizaña desde ya porque puede hacerle daño al trigo también. Él sabrá en el tiempo de Él. Por ahora, misericordia, espera, tiempo en Dios y vendrá la justicia. Por eso no nos podemos poner a ser justicieros y le dejamos a Dios ser Dios, que es lo que mejor sabe hacer. Juan y Santiago aprendieron de esto y fueron muy santos y dieron la vida. Y Juan tiene una pureza muy grande, pero hubo un momento que hasta el puro Juan y hasta el buen Santiago quisieron reaccionar a la manera de los hebreos radicales y a la manera de... Vemos después como un escarmiento a estos que aprendan. Y Jesús quería enseñarles que no es la venganza, que no es el odio y que no es la ira la que debe gobernar el corazón de los hijos de Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza que es cotidiana, que es clara para nuestra vida hoy. ¿Cuántas veces nosotros, Señor, queremos reaccionar violentamente? Queremos hacer justicia ya con nuestras propias manos. Enseñanos, Señor, a tener dominio propio. Señor, a actuar en tu misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Que nosotros tengamos dominio de nuestras acciones, de nuestras palabras. Dejemos los tonos, los gestos hirientes y podamos vivir siempre en tu misericordia, Señor. Señor, enséñanos a salir de todo el ser justiciero. Yo también te lo pido hoy en este día. Y que podamos vivir en el reino del amor. Porque tú, Hijo del Hombre, Señor Jesús, Dios y Salvador, has venido por la salvación de todos. Enséñanos a mirar con tus criterios del amor. A no dejarnos llevar de reacciones porque otros tratan de que reaccionemos también fuertemente. En este engaño de Satanás que quiere dividir, que quiere fustigar, que quiere hacer que unos peleen con otros. Enséñanos a tener mesura y a vivir en el Espíritu de Dios. Que hoy podamos responderte, ¿de qué espíritu somos? Pues somos del Espíritu que nos has dado en el bautismo, Señor. El Espíritu del amor. Enséñanos a vivir en Él y con la fuerza de Él transformar nuestras vidas, familias y el mundo entero. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿De qué espíritu somos? Gran pregunta. ¿Cómo se responde? Queda ahí. ¿Cómo vamos a hacer del Espíritu de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Tener la gracia de Dios en los sacramentos. Hacer misericordia. Buscar a Dios con todo el corazón todos los días. Y así tendremos la fuerza de Dios para tener dominio de nosotros y dejarle a Dios los juicios. Ese es como un camino. ¿A qué me mueve hoy esta palabra? Ahora, me parezco a veces como Santiago y Juan, que quiero reaccionar. He herido a alguien porque lo he tratado fuertemente. Y si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Miremos hoy el mundo de hoy, ¿cómo vive? ¿Con qué reacciones? ¿Qué es ser cristianos? ¿Cómo es para nosotros hoy este seguimiento de Jesús? Valoremos todas estas situaciones. Hagamos aquí comentarios abajo en el chat de lo que les deja esta emoción del corazón. La palabra, la invitación que nos puede hacer cada uno de ustedes con sus profundos comentarios. Todos son valiosísimos. Qué bueno entonces también que esta acción va con la meditación. La meditación es uno de los pasos de la lección divina que ya es muy personal. Quedamos como en presencia de Dios. Y esa meditación te tiene que llevar a la acción, a la vida cotidiana. ¿Qué vamos a hacer para pedirle a Dios como ese dominio de Él y saber que Él no genera venganza? Él no vive en la reacción. Él es Dios y quiere la salvación de todos. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día para todos!